Libros a la Carta, Libros a la Carta, la experiencia de leer. El 23 de abril es el Día Internacional del Libro, con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. También es simbólico para la literatura mundial, ya que en 1616 fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. William Shakespeare fue autor de aproximadamente 38 obras de teatro. Entre sus libros más famosos aparecen Romeo y Julieta, Macbeth, El rey Lear, Mucho ruido y pocas nueces. El rey Lear está considerada como la tragedia más cruel y más difícil de representar. El anciano rey Lear entrega su reino a las hijas equivocadas. Pronto éstas atentan contra la vida del rey, por lo que Lear enloquece. La hija menor, la repudiada Cordelia, quiere salvarlo, pero ella misma es víctima de la intriga. Por el dolor que le causa la muerte de Cordelia, Lear muere, al igual que la mayoría de los demás personajes de la obra. Encuentra la obra en Educa el Palacio de Colima, en plataforma digital www.educal.com.mx y en la red de librerías. Soy Carmen Venancio y te invito a tomar el altavoz. Libros a la carta, libros a la carta, la experiencia de leer.